Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si mi respuesta es correcto? No, yo voy a estudiar primero Pero, como cheese, ¿no? Sí Este es muy limpio, ¿no? Sí Este es muy limpio, ¿no? Este es muy limpio Es transparente, ¿no? Sí, es transparente ¿Por qué? Es transparente Es transparente ¿Para la limpieza? ¿Para la limpieza? Transparente, ¿no? Muy limpio ¿Por qué? ¿Por que la limpieza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le respondo a ti Esto es natural ¿Por qué? Divino Sí Pero el estilo es reciclado El estilo reciclado Ah, reciclado ¿Con las recicladas? Sí Los reciclas y los proteccos Sí Es reciclado El estilo reciclo Este es original Bajo es reciclado Es reciclo Primero uso Original, original. Ah, original. Creams original. Seis así, diciclica, y dice, coloca y dice. Ah. rehearses. Yes. Y sí, la cual es mejor, ¿no? Ah, okay. No, alright? No, van a ver. No, van a ver, ¿no? Sí. Es tan claro. Es transparent. Está blanc, ¿no? Sí. Tuود con tu cerdas, esаменosa. Redes, sí. Redes, es natar. ¿Por qué decamos? ¿Por qué es yellow? Sí. ¿Qué es? ¿Ahora? ¿Cold? ¿Coldo? ¿Coldo... ¿Coldo? Eris ¿Tapang? Teotra y otra vez. ¿Por mí? ¿Ahora tú bailes deочки? ¿De qué es ese guión? ¿Ahora? ¿De qué es el guión de imágenes? ¿La guión de larga? ¿De qué es la guión? No, ¿no? ¿La guión de las guías de pie? ¿De qué teó? Este es el origen de la luz de la luz de la luz de la luz. Este es el origen de la luz de la luz. Este es el origen de la luz de la luz. Este es el origen de la luz. ¿Por qué es esto? Pero esto no puede tirar de todo esto Pero esto no puede tirar de todo esto Sí ¿Eso puede tirar de todo el nariz? Es por eso es pues lo que es quedó Ok, ¿Por qué es el tema? Aplausos ¿Por qué está siendo el tema? ¿Para qué? ¿Por qué está hablando? Gracias ¿Por qué está en todos los nariz? Gracias Gracias, ¿Por qué está bien? Gracias Muchas gracias. Esta es la que se trata de 8 años. ¿Es la que se trata de la salud? Sí. Para la salud. Para la salud. Ah, para la salud. Si se trata de la salud, no se puede ver el cajón. Como la flu, la virus. Para proteger. Para proteger todo el COVID. Ok. Así que ahora, voy a intentar. ¿Vale? Ya. Pero es... Todo el herbaldo. No. 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 ¡Estar es el poco! No, yo. Ésta es la gente. No, vamos a probar aquí. No, no. No, no. Esa es suena. Esa es suena, ¿sres? Esa es suena. Esa es suena. Es como las dos herbaldo plums. Sí, sí. Sí. Limpá y, sí. Sí. chloriquita. ¿נ tengo una canción? ¿Ebí? ¿Ebí? ¿Avocado? ¿Nos dos? ¿Aví? ¿Ya, pará? ¿No? ¿Aví? ¿Me importa, qué? ¿Me importa? ¿Vie? ¿Te importa. ¿Va? ¿Lo mejorábamos? ¿iji? ¿es muy bueno? O ¿a unión? ¿Vamos allá de ahí? ¿Me importa ¿Vamos? ¿Cómo es muy bueno? ¿Lo figo? ¿No? ¿Me gusta? ¿Táste bien, parece muy bueno? No, ¡¿verdad! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Gima! ¡Gima! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Si tiene un gran sabor, ¡Es bueno! ¡Pero solo para la salud! ¡In America, ¡Suscríbete y activa la salud! ¡Suscríbete y activa las cosas! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Si es mas de un día, ¡Ana la noche! ¡En la noche! ¡Ana la noche! ¡En la noche! ¡Ana la noche! ¡Ana la noche! ¡In la noche! o si, ¿no? no, no, ¿no? 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 ¿Y el ratón, sir? ¿ok? ¿Antivirus? ¿Antivirus? ¿Y el ginseng bom? ¿Mugínense? 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 ¿Germínense? ¿Mugínense? ¿Y el gale? ¿Gale? ¿Lame, Indai? ¿Han, choc? y proporciona la apariencia y agradable. Si se usan 5 años y más. Ok, ok. Se usan 55 años. 55 años. Se usan 3 años. Se usan 3 años. Buenas tardes. Estamos en el hotel. Se Kim está en la casa. Se Kim está en la casa. Se Kim está en la casa. Todos los productos de Corea. Se Kim está en la casa. Se Kim está en la casa. Bienvenido a Seguo Se Kim. Bienvenido a Seguo Se Kim. Bienvenido a Seguo Seguo Seguo. Bienvenido a todos los amigos. Bienvenido a todos los amigos. Y registrarse a la memoria. Para su propia grupo. ¿Memoria es libre? Sí. Sí. ¿ worldview 구� Evilem? Adelante. El segundo años en 2015. Quien сбuvo Washe phálicor en la clínica. Allí? ¿رب seheplu часто mis amigos? Bueno. ¿ basket club no? Él nunca pasa nada. Obviamente no, no. Además terlame director de la clínica de los amigos. Deme einer clínica. Yo llame un líder. Am él, él está en el panelista. chickhumanos. Yo creo que eres un líder muy fuerte. Gracias. Así que puedes controlar todos los líderes, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Entonces puedes controlar todos los líderes. Y luego tienes mucho dinero. En Dios de Dios. Insha'Allah. Insha'Allah. Ok? Ok, señor. Gracias, señor Kim. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a Atomi. Bienvenido a Atomi. Bienvenido a Atomi. Global Atomi. Ya, Global Atomi. And who is second?